Uuu, uuuu, uuuu. Per que felicita, Dame, no voy a rezar Tú, en un momento Y de noche del viento Mas si, en un ritornillo Quizás porque previste más en tú En cambio del dolor que lascime Deliciosa, vaporosa, un giorno tú Mas que era esta división en tú Di sol y amor Di bache y di fior A rir de tu dolce mente A engañar, a frustrar en tuor Mas per qué te tuve y sofriré Quizás per qué, per qué dije el cuanco De qué felicitar A mí no puedes estar En un momento Y de noche del viento Y de noche del viento Quizás por qué ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!